Seguimos con más aquí en Zona B Magazine, el Magazine de los Vallecaucanos. Y la siguiente es una importante noticia y es que el acceso, dominio y aprovechamiento de las herramientas digitales por parte de la ciudadanía hacen parte de las variables que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tuvo en cuenta para ubicar al Valle del Cauca como un departamento que lidera el cierre de brechas tecnológicas. Veamos la siguiente información. Nosotros como Vallecaucanos nos sentimos orgullosos porque hemos ocupado el primer lugar en lo que tiene que ver con la materia de cierre de brechas. ¿Y esto cómo lo estamos logrando? Con un trabajo con cada uno de los municipios. Esto es un trabajo con cada uno de los CIOs, las personas, nuestros enlaces TIC en cada uno de los municipios y es hacia la comunidad. Aquí lo más importante es que para el cierre de brechas es brindar apoyo tecnológico, darle las herramientas, dar capacitación, entrenamiento a nuestra ciudadanía. Y eso lo estamos logrando con promotores tecnológicos, lo estamos logrando con alianzas, con convocatoria hacia todos los Vallecaucanos en materia de capacitación, entrenamiento, certificaciones, que de esta manera nosotros le estamos brindando a todos y cada uno de nuestros Vallecaucanos para que puedan realizar buenos emprendimientos, para que puedan tener una muy buena empleabilidad y así nosotros vamos cerrando cada vez más esa brecha en los Vallecaucanos. Y en materia de conectividad también estamos realizando un trabajo en lo que tiene que ver con instalación de internet y conectividad en las sedes educativas. Entonces nosotros estamos atacando precisamente lo que tiene que ver conectividad, lo que tiene que ver con esa brindar las herramientas, acompañamiento a nuestra ciudadanía. El objetivo de cerrar la brecha tecnológica es un objetivo propio del gobierno nacional y nuestra meta es trabajar con todas las regiones en esa misma línea, nuestra meta es trabajar con todas las regiones en esa línea. Como lo he dicho, el Valle del Cauca no ha sido la excepción y además aquí hay que resaltar el compromiso de la gobernación del departamento desplegando todas las herramientas y los instrumentos posibles para que así sea. Entonces, claro, en la medida en que se hace realidad esa decisión de llevar mayor tecnología, de llevar conectividad, de inclusive trabajar en transformación digital, mucha capacitación a niños, a jóvenes, a adolescentes, a empresarios, a emprendedores, a mujeres, en fin, a todos, pues sin lugar a duda todo suma para que se cierre la brecha digital. ¡Gracias!